¡Hola chicos y chicas! ¿Qué tal? Bienvenidos un día más al canal, espero que estéis súper súper bien y estoy muy contenta por traeros este vídeo hoy. Sé que es un vídeo que me habéis pedido en muchas ocasiones y que me habéis preguntado ¿Qué recomiendas para protección solar? ¿Qué productos recomiendas para el verano? Bueno, pues aquí os he traído un vídeo que como habéis visto son mi top 10 de productos sobre protección solar pero lo voy a dividir en tres fragmentos. Así que nada chicas, vamos con ello y dentro vídeo. Para los que seáis nuevos por aquí os recuerdo que mi nombre es Patricia, que aquí abajo tenéis un botón que dice suscribirse, que es gratuito, no perdéis nada y a mí me ayudáis un montón. Así que chicas, vamos a comenzar con el vídeo. Lo he dividido en tres categorías, en protectores solares para el diario, dando igual si vas a maquillarte o no pero todos se pueden usar encima maquillaje ¿vale? Y protección solar y color y después la tercera parte que vamos a hablar es reaplicación del factor de protección solar a lo largo del día. Pues vamos a empezar por la primera categoría que sería protección solar universal como quien dice pero que se puede utilizar debajo del maquillaje sin problema y bueno si no te vas a maquillar también te vale para un diario para estar en la ciudad. Así que deciros chicas que tengo un post en el blog hablando de protección solar, qué significan los SPF, cómo clasificarlos, los PA, en fin todo eso os lo dejo aquí abajo en la cajita de info para aquellas que estéis interesadas y queréis saber más acerca del tema y buscar un poquito un corrector más adecuado a vuestra, un corrector, un protector más adecuado a vuestra piel aquí abajo os lo dejo y bueno pues ya centrándonos en lo que nos atañe yo os voy a hablar de los que han sido mis dos favoritos durante estos últimos años y un tercero que es de reciente incorporación. Yo he utilizado durante mucho tiempo el Fusion Fluid de Isding este es mi segundo bote y bueno se incorporó hace poco este el UV Plus de Clarins que es un protector solar antipolución, antienvejecimiento que protege la piel de la irritación y de los daños solares aparte también la protege de la contaminación del medio ambiente son dos protectores geniales que a mí me funcionan súper bien este es el que llevo puesto hoy, como podéis ver a mí no me blanquea en absoluto me funcionan muy bien para diario, este me calma un poquito más la piel y este cuando mi piel empieza ya a ponerse más grasosita ya mi piel no lo lleva tan bien en que lo use entonces bueno son dos protectores que yo los utilizo perfectamente debajo del maquillaje que me funcionan súper bien sí que deciros que bueno para que no vayáis a leer el post que ya os digo que es breve y que os puede ser de utilidad la protección solar es diferente si vamos a la playa, si estamos en ciudad si vamos a sudar, si vamos al campo, si vamos a estar en la piscina todo esto hace diferente la protección solar yo estoy hablando de un protector solar para diario, ideal para la ciudad para ir a trabajar, para venir, para un diario en ciudad todos los que voy a recomendar son para ciudad ninguno vale para la playa ni ninguno vale para una larga exposición solar ni larga ni potente exposición solar quiero aclararlo para que luego no nos llevemos a confusiones y bueno pues que al fin y al cabo no os vayáis a dañar vuestra piel creyendo que esto os va a proteger de todo entonces bueno por aquí os dejo estos dos que me gustan muchísimo y ahora el tercero es que yo utilicé el año pasado el Fusion Water que se supone que es resistente al agua es también de Isdín a mi no me terminó de ir es decir yo me lo ponía pero mi piel se agregaba más grasa el sudor no me lo aguantaba se me churreteaba entero entonces bueno pues lo terminé el bote y no lo he vuelto a reponer en esta ocasión el que va a sustituir a ese de Isdín es este que es de Skin79 es el Waterproof Zoom Protect es que no sé si lo estáis viendo no enfoca ahora es un Protect aquí lo tenéis de Skin79 lo encontré en Primor por casualidades de la vida y la verdad que que aún no lo he abierto es en gel tiene 50 o sea SPF 50 y además tiene un altísimo tiene un muy amplio espectro que no me salió la palabra para la protección solar y la resistencia me parece que va a funcionar bastante bien he leído muy buenas críticas de blog en inglés sobre él así que bueno pues aquí de vuelta con el producto ya en la mano y salvado pues os lo comento no sé tiene muy buena pinta no lo he probado aún no lo quiero abrir porque ya sabéis que los protectores solares 12 meses en contacto con el oxígeno ya no protegen entonces quiero esperar un poquito más a la entrada del verano este normalmente es mi protector de base en lo que sería junio, julio, agosto y septiembre en cuatro meses y en esos cuatro meses en más calor aquí en Sevilla y solía ser este bueno este utilicé el de Islin pero ya os digo que no me resistía muy bien me aparecían algunas manchas entonces al final he querido cambiar ya lo probaré y os compraré me quería enseñaros este protector solar de Bella Aurora que es un protector solar especial para pieles mixtas grasas con SPF 50 Bella Aurora es una línea de cosmética especializada en el tratamiento anti manchas entonces bueno pues que la tengáis en cuenta me va genial no me reseca la piel no me la deshidrata tampoco me da grasa me va muy muy bien estoy muy contenta con ella y la verdad es que llevo como tres semanas con ella y me está encantando no tenía yo mucha fe en este producto me está gustando mucho chicas después de varias interrupciones con la hora que la llevo pegada por decir que voy tarde y tengo que irme a trabajar voy a ver si puedo terminar este vídeo porque la verdad que tengo empeño pero lo he grabado tres veces tres veces ya esta es la tercera vez que lo grabo y o el audio no se oye bien o la imagen no se ve bien o los productos no se entiende bien no sé chicas a ver si esta es la vencida vale pues bueno ahora vamos a hablar de los productos que son con protección y color yo ya os digo de antemano que yo me aplico esto igualmente y después me aplico el producto con color salvo en el caso de esta cremita por ejemplo vale de Origins pero bueno voy a cogerlos todos porque son todos un poco revueltos vale voy a pasar de lo que es menos cobertura a lo que es más por ejemplo tenemos la Ginseng Energy Boosting que es una Tinted Moisturases de Origins con factor 40 que lo que hace es unificarnos el tono de la piel a ver si consigo que lo veáis unificarnos el tono de la piel pero no tiene ninguna cobertura vale este producto me encanta porque da muchísima luminosidad al rostro vitalidad y es efectivo frente a protección solar el siguiente sería la Prue Radiant de Nars que ya sabéis las que lleváis conmigo mucho tiempo que la amo la adoro y me encanta es una Tinted Moisturases también aunque se puede utilizar como base ya os lo digo yo os dejo aquí arriba la review es un producto muy muy bueno y tienes protección solar del 30 pasaríamos ahora a la CC Cream de Chanel la CC Cream de Chanel si tiene protección 50 es una CC Cream buenísima unifica muy bien el tono de la piel difumina los poros en definitiva es un productazo en este caso también incluiríamos lo que es la Missha Perfect Cover BB Cream y la Missha Cosmetics que tiene un SPF del 42 pero con una puntualización esta protege más que ninguna de las que os estoy enseñando vale y después pasaríamos a la Super BB Cream o sea a la BB a la Super Plus Blades Bang venga que lo he dicho bien de Skin 79 que es esta rosita me gusta bastante es especial para pieles mixtas y bueno pues aquí hasta aquí esto vale entonces bueno os voy a comentar dijéramos que los que yo utilizo así más para diario en plan para unificar el tono de la piel porque no me aportan apenas cobertura son estos dos la de Nars y la de Origins la de Nars sí que la puedo trabajar un poquito más sí que me aporta algo de cobertura así la podría llamar maquillaje mientras que esto no esto es un unificador del tono de la piel lo unifica y lo protege listo y aparte es una crema hidratante me encanta me funciona súper bien para días la utilizo sobre todo para días de las que no me quiero maquillar voy a estar por aquí en casa voy a ir al parque con el niño y tal con mi hijo y demás no voy a hacer nada en especial así que la utilizo para esos días que me protege del sol para el ratito que voy a estar fuera y me da un poquito de buena cara de aspecto buena cara me gusta bastante la de Nars sí que se puede utilizar como base de maquillaje tiene una puedes conseguir una cobertura bastante decente no vamos a decir una cobertura media ni completa ni nada de eso pero una cobertura ligera tendiendo a media sí que la puedes conseguir si lo aplicas con broche y demás yo la suelo aplicar con las manos y me gusta muchísimo esta junto con la siguiente que quería hablar que es la de Misha ambas tienen SPF 30 y esta 42 y tienen 3 plus vale en los 3 plus quiere decir que además de protegernos frente a los rayos UVA y a los rayos UVB además de eso tienen productos ingredientes que ayudan al confort de nuestra piel y a reducir la reactividad frente al sol entonces bueno ahí las dejo para mí son de lo mejor de lo mejor que yo he probado con muchísima diferencia en cuanto a comodidad cobertura y protección esta cubre un poquito más bastante más que por ejemplo la de Origins cubre bastante una cobertura media ligerita una media baja pero bastante buena unifica muy bien el tono de la piel lo único malo que tiene muy pocos tonos entonces bueno pues ahí tenéis que ver vosotras pero bueno igualmente al tener sus tonos grisáceos todos los tonos es fácil encontrar un tono que se te pueda adaptar ¿vale? relativamente fácil lo bueno que tiene la de Nars pues la de Nars lo bueno que tiene es que tiene 18 tonos ¿vale? entonces vas a encontrar el tuyo seguro sí o sí ¿vale? y la de Origins es de estas coreanas que sale blanca y se transforma con el color del pH de tu piel o sea que da igual del color de piel que seas porque a mi madre por ejemplo la pone bronceadita al máximo y a mi pues un ligero toque de color ¿sabéis? o sea perdón por el ruido es es universal ¿vale? esa sí que da igual ahora pasamos por ejemplo a esta que ya os he hablado de ella me encanta me encanta es un producto que probé hace como 3 meses y me chiflan hace 3 meses o 2 meses y algo me encanta me encanta me encanta me encanta pero yo solo la puedo utilizar en invierno y yo soy blanca blanca o sea yo para que os hagáis una idea en invierno invierno o sea lo que es diciembre enero y febrero yo soy en el NW15 NW18 de MAC o sea que soy blanquita ¿vale? soy bastante blanquita y esto me queda bien en esos meses pero ahora ya se me empieza a ver algo blanquecina aún la puedo usar porque con un toque de bronceador enseguida la adapto pero obviamente pues es más limitado porque esto no tiene tonos y no se adapta igual de bien al tono de la piel ¿vale? eso quiero aclararlo para que lo tengáis claros y ya por último la CC Cream de Chanel es una CC Cream que es carísima es muy cara la verdad chicas la protección solar que tiene es 50 a secas sin más mi tono es el 020 sí el 20 perdón beige me gusta muchísimo por el acabado que deja mi piel a ver me voy a explicar esto es como que tú parece que no te has echado nada pero eso te viene una piel perfecta así tal cual es mi forma es la forma en la que yo puedo describirosla es como no me he echado nada pero mi piel está perfecta o sea los poros difuminados las manchitas difuminadas esto no tiene una gran cobertura ¿vale? pero es como no sé lo que lleva que produce en el rostro una piel de porcelana dentro cada una de nuestras partes o sea por ejemplo yo tengo los poros muy acentuados con lo cual si me siguen notando ligeramente pero ligeramente es decir que te tienes que fijar en que tengo poros si no tú me vas a ver la piel muy perfecta y muy bonita me controla los brillos me parece un producto muy muy bueno también es muy caro he probado otras como las que he enseñado que me gustan más lo que pasa que esto es como en plan primer corrector todo en uno todo en uno entonces bueno es caro pues sí pero si lo utilizas a diario desde luego sí que lo vas a notar lo que no me gusta es que no cumple con la normativa europea de a ver no es que no cumpla sí que cumple pero no tiene ningún amplio espectro por ejemplo como la de Nars que nos protege frente a los rayos UVA entonces bueno pues yo tiendo más a tirar esas cremas sobre todo para diario porque me protegen mucho más ahora ya por último vamos a hablar de aquellos productos que yo utilizo para reaplicar la protección solar a lo largo del día vale yo tengo dos formatos lo que son brumas y lo que son polvos como polvos os voy a enseñar estos de Bell que son los hipoalergénicos de Bell es un Protect Compact es que no sé si vais a ver algo ahí creo que vais a ver algo que son de protección 50 vienen así con su espejito y su borla este es el tono 04 Neutrant Sun que me lo he comprado para verano os voy a comentar son unos polvos con algo de cobertura vale yo en invierno es que los tengo en el bolso ahora mismo estoy utilizando el tono 02 y me quedan clavados vale y me compré estos después de haberlos probado durante ya dos meses los otros me han gustado muchísimo me he notado la piel muy bien pues he querido comprarme los de verano son unos polvos con cobertura vale chicas o sea tienen cobertura ahí lo podéis ver que tienen cobertura y bueno funcionan bastante bien en lo que es a nivel de protección solar lo bueno que tienen es que tú lo difuminas en la piel y como podéis ver no hay rastro del polvo es decir que no blanquean exceso la piel así que me gusta muchísimo por eso me ayudan a mantener la piel relativamente mate o sea mate aunque esa no es la función de ellos pero me es muy fácil de reaplicar lo que yo quiero decir es que con estos me es muy fácil coger reaplicármelos en la calle con la borlita que trae me los reaplico a toquecitos me quito el exceso de sebo y a toquecitos pues me los reaplico por todo el rostro y a mí me están funcionando bastante bien de hecho pues no me quemo ni nada así que estoy muy contenta con ellos ya os digo yo en invierno utilizo el tono 02 y este me lo he comprado más para verano que es el 04 ahí más o menos como se dejan bastante traslúcidos o se quedan bastante traslúcidos en la piel pues me gustan lo único que sí que al inicio de aplicaroslo quizás podéis notar la cara algo pastosa como decir uff me he puesto mucho polvo dejadlo 5 minutos que se funda con la piel y ya de verdad perfecto sobre todo me gusta mucho utilizarlo los días que no llevo apenas maquillaje o me pongo el primer de Clarins solo pues me pongo esto encima y me gusta bastante me está gustando mucho sí que quiero comentaros que se me ha olvidado decirlo antes que yo a la hora de retocar el maquillaje lo primero primero que hago chicas es quitarme el exceso de orillos y de grasa con un papel con un tiso con un papel absorbente como vosotras queráis como vosotras queráis perdón me lo paso a toquecitos por el rostro con cuidadito de no levantarme el maquillaje que llevo a toquecitos me quito el exceso de brillos y entonces ya pues me reaplico esto o las brumas ahora os comento esto por ejemplo me encanta para días que llevo poco maquillaje o que llevo un maquillaje natural como hoy pues sí está genial ahora cuando llevo mucho maquillaje yo me he puesto ya mi base full cover o mi base de alta cobertura me he puesto mi colorete mi iluminador mi bronceador es decir que voy yo de rechupete pues tiro más a por estas cosas a por las brumas ¿por qué? porque no me estropea el maquillaje chicas simple y llanamente esto no es que me lo estropee pero claro obviamente me cambia el tono me explico y si me pongo polvo con tono encima del colorete pues neutralizo bastante el colorete entonces ya que me tengo que llevar el kit completo para retocar entonces este es más para diario y estos son los que uso yo más para cuando voy más maquillada bueno este de Garnier lo uso cada vez que pillo a mi me va muy bien me gusta mucho me rehidrata la piel para nada lo recomiendo como fijador de maquillaje yo no lo utilizaría como fijador de maquillaje no me parece que fije el maquillaje ni ayude a ello lo que si veo es que protege bastante bien frente al sol refresca mucho la piel y bueno pues la hace que esté menos irritable frente al sol es este Lidrabón de Garnier tiene un SPF perdón del 30 me gusta bastante y bueno lo único que sí que antes de utilizarlo chicas lo agitéis súper bueno este es que está ya casi gastado este llevo ya 3 botes pero bueno está casi gastado lo agitéis muy bien y a 15 centímetros o más vale o sea yo prefiero echarme más producto y mantener un poquito más de distancia porque si no te puede dejar pegotitos eso bueno pues quería deciroslo para que vosotros lo sepáis y lo tengáis en cuenta y después está este de Vichy que es SPF 50 y protege sobre los VA y los VB que dicen que está muy bien que es libre de aceites que puede ayudar que ayuda a las pieles mixtas grasas no sé chica a mí me lo han recomendado aún no lo he no lo he empezado a utilizar pero dicen que va muy bien que es transparente actualmente que no afecta al maquillaje así que bueno chicas ya os comentaré pero os lo quería enseñar pues bueno para que veáis que también existen estos formatos que no tiene por qué ser este que este fue el primero que salió pero bueno que hay otras marcas que ya se han puesto las pilas y bueno pues ya lo tenemos en otros tipos de formatos si a lo mejor no lo queréis tan hidratante y demás pues que sepáis que existe este este de Vichy mira ya tengo ahí el precio me costaba 18 yo lo compré en Primor por 10 con algo con por 11 euros así que estaba bastante bien de precio y bueno pues ya os contaré poquito a poco conforme más lo vaya usando que tal me va chicas os recuerdo que os dejo aquí abajo el post el link al post acerca de cómo elegir mi protector solar os lo dejo aquí abajito para aquellas que estéis interesadas me encantaría conocer cuáles son tus protectores solares favoritos cómo te aplicas la protección solar a lo largo del día si compartimos favoritos si no si tienes algún producto por ahí secreto cuéntanoslo para que nosotras también lo conozcamos y sepamos que existe esa opción así que bueno chicas os espero aquí abajito en la cajita de comentarios con toda esa información tan valiosa que me vais a dar y nosotras nos vemos la semana que viene chao y nosotras nos vemos y nosotras nos vemos y nosotras nos vemos y nosotras nos vemos